Me llamo Francisco Gómez Jarillo, soy profesor del Departamento de Escultura de la Facultad de Bellas Artes de Madrid, de la Universidad Complutense. ¿Con qué materiales trabajas? Normalmente con hormigón. También trabajo piedra, madera y acero, pero lo que más habitualmente utilizo es el hormigón. ¿Y por qué el hormigón? El hormigón es porque, aparte de ser licenciado y doctorado en Bellas Artes, anteriormente había estudiado arquitectura técnica. Y entonces, como conocía el material, lo apliqué en las Bellas Artes y quise, de alguna manera, enseñar a los que venían detrás de mí cómo se puede utilizar en las Bellas Artes. Es un material muy digno, pese a que ha sido siempre denostado y es muy económico y para la gente Nobel puede sacar piezas muy económicas y licitar en concursos de gran formato con algo que pueden ellos asumir, que no podrían hacerlo ni en bronce ni en piedra, etc. Y, sin embargo, de esta manera pueden presentarse desde a una iglesia para hacer alguna imagen, para el exterior, etc. O, yo qué sé, algún relieve, etc. Entonces, sí que hago seminarios para fomentar ese material dentro del ámbito escultórico. En la arquitectura también es expresivo aquí mismo. Sí, 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 efectivamente. ¿Te puedes definirnos lo que estamos en el ámbito escultórico? Estamos ahora mismo en una sala de actos con unos pilares, unos pilares curvos, hechos precisamente en hormigón armado, para poder sustentar todo lo que es el edificio que está encima. Estamos ahora mismo en un sótano. Y, bueno, pues estos pilares curvos sostienen también lo que es la pieza. Quería hablarte que también he hecho escultura religiosa y yo sí que soy religioso. De hecho, bueno, pues soy dentro de los hermanos de un movimiento que se llama Emmaus y yo las veces que he tenido la oportunidad de hacer una pieza religiosa, cada vez que he estado haciendo, por ejemplo, una virgen, la última virgen que hice del Carmen en hormigón, que es para una hornacina que hay en la calle del Carmen de Cercedilla, una localidad que hay en la Comunidad de Madrid, pues fue maravilloso. O sea, estar modelando a Nuestra Señora para mí fue un continuo energía que me iba dando, pues pensar que estaba con Nuestra Señora y que la estaba modelando. Para mí ha sido un lujo, un lujo el poder hacer ese tipo de trabajos. A mí, sinceramente, creo que la suerte de una persona que sí que es creyente, encima poder estar al lado de una imagen que, bueno, que la estás, no te puedo decir creando, porque creando ya están ellos, pero sí que está muy cercano a ellos y tocándoles, pues es una doble recompensa para alguien que puede estar esculpiendo, por lo menos para mí. ¿Tú crees que una imagen barroca no es propia de nuestra época para exaltar la fe? Bueno, no sé quién, yo creo que da igual, puedes hacer una abstracción, puedes hacer una imagen barroca, una imagen realista, una imagen menos realista. Todo es con el ánimo con el que te acercas. Si tú vas con la necesidad de estar con, en este caso, con el Santísimo o con la Virgen o lo que sea, yo creo que da un poco igual el cómo esté realizada. A mí, por lo menos, me da exactamente igual. Yo en el momento que veo una cruz, me da igual que esté mejor hecha o peor hecha. A mí ya el sentimiento y la imagen ya se tengo bien claro de lo que es. En el momento que veo una paloma, me da igual si es mucho más abstracta o menos abstracta. Yo ya estoy viendo ahí el Espíritu Santo y, bueno, pues sé dónde tengo que focalizar mi pensamiento. No sé, no me preocupa. A mí es una batalla que estoy ajeno a ello. ¿Cómo hombre de fe que te parece vivir en una Europa que el 99.9% de la gente ha perdido la fe? Y hacer escultura religiosa. Pues me parece ideal porque estoy en un campo de batalla. No me preocupa. Esto es como los primeros cristianos que les llevaban al circo. A ellos no les estaba preocupando estar ahí. Iban con la devoción y sabiendo que estaban ahí. A mí, todo lo contrario, cuantas más trabas te pongas, te pongan en la fe, en teoría los cristianos tenemos que estar más reforzados para estar en ello. Lo que tenemos que dar es mejor ejemplo. Yo creo que, sinceramente, los cristianos de Europa, primero, están mirando para abajo. O sea, no dan muestras de su fe. A mí dan más muestras de su fe otras religiones que están entrando aquí que nosotros mismos. De hecho, España es el único sitio donde realmente se saca la fe a la calle, en este sentido. Y nunca mejor dicho en este marco. Y además es que se hizo adrede cuando hubo el protestantismo. Yo creo que aquí es donde más tenemos que dar la cara. Vamos, es que tenemos la antorcha de dar el ejemplo. ¿Qué no se hace? Bueno, pues, no sé, pues para aquí estamos nosotros, para empezar a hacerlo. No sé, yo creo que hay que ponerse las pilas, pero tampoco hay que ser negativo. Yo creo que si tenemos fe, pues para eso está, para intentar sacarlo adelante.